La leyenda del monstruo en la calle alta de Málaga Atrás quedaron las fechas marcadas por el sobresalto en la calle alta de Málaga, cuando Trinidad vivió un encuentro que desafió toda explicación racional. La tarde, envuelta en la cotidianidad de preparar la comida, tomó un giro inesperado, alrededor de la hora de la cena, cuando Trinidad se vio cara a cara con lo que solo podría describir como un monstruo. Estaba yo en el patio preparando la comida. Picaba los ingredientes de una ensalada. Me volví hacia un lebrillo cuando vi encima de este un animal de casi un metro de alto, muy delgado, cubierto de pelos largos de color marrón, con una cabeza muy gorda y como de un niño de seis o siete años. Pero lo que más me horrorizó fue ver sus ojos saltones, inyectados en sangre, una boca muy grande que le cogía de oreja a oreja y con dos colmillos, abrió la boca con intención de abalanzarse sobre mí, amenazándome para que no gritara. Pero yo no pude contenerme y como salí del patio hacia la calle observé también con un miedo terrible como el monstruo pasó a la casa contigua, trepó por una canal y saltando al tejado, desapareció de mi vista. El alboroto que siguió fue monumental, convocando a todos los vecinos a la llamada de auxilio. José Santana, un valiente mecánico, no titubeó en subirse al tejado en un intento de capturar al enigmático monstruo que sembró el pánico en la tranquila calle. Aunque la protagonista, aún visiblemente afectada, sostiene su relato con firmeza, la última noche ha sido una sucesión de fiebre y desvelo. El susto, lejos de desvanecerse, persiste en su cuerpo. Este incidente, que rápidamente se incorporó a la leyenda urbana de la ciudad, ha perdurado en el tiempo. El misterioso monstruo de la calle alta se desvaneció de la vista de los curiosos, pero su historia persiste en los rincones más oscuros del folclore local malagueño. Aunque no se tuvieron más noticias del horrible monstruo, se especula que pudo tratarse de un mono fugitivo de la zona de Elegido, donde los gitanos acampaban y a menudo tenían este tipo de animales como compañía.